Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Efectivamente, Virginia Gawel te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. La vamos a recibir. Ella es licenciada en psicología, para aquellos que todavía no la conocen, y además directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, como siempre, como todos los lunes, con una, diría, con un auditorio repleto de escuchantes. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Buen día, Rosita. Es como el puntapié inicial. Ahí está. ¿Planteás el tema, querés? Sí, es envejecer. A ver. Con gracia. Con gracia, que ya lo dije. Ya lo dijiste. ¿Querés plantear la pregunta? Casi queda en la grabación de este encuentro, que después se sube. Les cuento mientras tanto a todos que se sube a YouTube. Las columnas anteriores están casi todas subidas. Así que, bueno, en YouTube si ponen mi nombre aparecen todos los audios, los videítos y todo lo demás. Sí, la pregunta era, ¿cómo afrontar el paso de los años? Ya, ¿cómo afrontar el paso de los años? Sí, nuestra escuchante desde Chile, lo que le preocupa a ella es ver que su mamá envejece a medida, después de haber cumplido 70 años, entró en una situación de angustia. Y este, afrontar el paso de los años, cuando Rosita me lo envió, pensé, ¿cómo envejecer con gracia, no? Por suerte, como trabajé y me vuelvo entre tantas personas, conozco muchísima gente que envejece con gracia, pero envejecer con gracia no es después de los 70. Las peores crisis que yo veo, he visto de edad, se dan a los 30, sobre todo en las mujeres, y a los 40 en varones y mujeres, y después lo más común es que las crisis posteriores nos agorren más acomodados, como que el cambio de década empieza uno a temblar, y diría que lo peor que puede pasar es que la persona comience a tratar de combatir, que es una palabra, nosotros acá combatimos todos, combatimos el sobrepeso, combatimos, y la palabra combatir, no se combate la vejez. De hecho, las cremas, ¿viste? Cuando vamos a comprar cremas hidratantes para la piel, son anti-age, anti-edad, anti-envejecimiento, anti-qué, anti-qué. Entonces, me parece un tema muy atinado, y soy muy optimista al respecto, así como no siempre soy optimista al respecto de otros temas. Pero en este tema soy muy optimista, así que, por un lado, por cómo yo veo yo ahora, que es 2 de septiembre de 2019, tengo todavía 57 años. Honestamente, cada año lo he ido tomando con gracia, no he tenido crisis de envejecimiento, y honestamente soy muchísimo más joven, en muchísimos sentidos, mentalmente, físicamente, saludablemente, en cuanto a mi salud, que años atrás. O sea, no cambiaría nada, por volver atrás, nada, olvidarse, no para nada. Y, bueno, muchos saben que tengo mamá de 88 años viviendo cerca de mi casa, y, bueno, nos vemos a diario, y creo que es un modelo de lo que es envejecer. Porque le he visto a ella envejecer, junto con otras personas mayores también, alumnos mayores, envejecer con gracia. O sea, por un lado, hoy, Rosita, me puse a ver qué dicen los journals científicos de psicología, de neurociencias, y demás, acerca del aspecto psicomédico del envejecer, qué se dice hoy. Pero, por otro lado, tengo como, es como buscar qué se dice de una fruta, de una papaya. Y otra cosa es comerla, papaya, sentirle el aroma, el sabor. Entonces, envejecer para mí es mirar hacia ciertas personas, que por suerte las tengo a mano, o las he tenido en retiros, Rosita, en las clases. La gente mayor, en los retiros, por ejemplo, todo el mundo quiere sacarse la foto con tela. Tela, si escuchás desde emisiones, la foto con tela. La última vez que vino al retiro fue de 84, pero sigue creciendo y sigue haciendo cosas, y ahora no ha podido venir a los retiros porque está llena de actividad. Entonces, todo el mundo quiere envejecer como Clarita, como Tela, como Eugenia. Y, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Iríamos hacia eso? Ros, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Virginia. Bárbaro, no sé si querés aportar algo a esto, vos que la ves tan de cerca a Eugenia, y bueno, a tu propia experiencia de la gente que tenés alrededor, y tus reflexiones después de que decidimos este tema. Sí, lo que veo es que tanto Virginia como otras personas, que puedo de repente verlas de cerca, están como siempre motivadas por una serie de actividades que le dan, el hecho de abocarse a esas actividades le dan vida. Exactamente, sí. Sí, me hice una lista de cosas que no querría dejar de decir, como para que puedan después anotar, aunque sea cuando vuelvan a escuchar, a cualquier edad. O sea, empezamos a envejecer desde que nacemos, lo tengo que decir ahora. Claro. O sea, desde que uno nace empieza a envejecer, de modo tal que el desarrollo que la persona va obteniendo se da en parte en forma, obviamente, espontánea, todo envejece. Y lo que, en verdad, el animal humano puede hacer, a diferencia de otros animales, que toman la vejez con mucha más inteligencia. O sea, los animales no humanos, porque el humano es un mamífero y es un animal, los animales no humanos envejecen con muchísima gracia. O sea, que disfrutan de las cosas que disfrutan, se mantienen en comunidad, siguen jugando. O sea, ¿qué hace que una persona envejezca? Primero tengo que decir que en uno de los journals, los journals son las revistas digitales o no, que publican investigaciones científicas. Y en un journal hace no mucho tiempo, ahora no lo encontré, pero no importa. Lo que decía es que los males que adjudicamos a la vejez, la mayoría de ellos se debe a nuestra propia vejadez, decimos en Argentina. Cuando uno se encoge de hombros y cree que eso sucede porque, bueno, es el paso del tiempo. No es el paso del tiempo. Es nuestro no ocuparnos de nosotros. Entonces, de pronto, hoy en día en redes sociales vemos, hay por allí una señora de 90 años que baila y es revoleada para todos lados y tiene una flexibilidad. Y va para acá y va para allá y baila tango y se cuelga su compañero y gira. Y uno dice que tiene 90 años y otra señora que hace yoga y enseña yoga y tiene 97 y el año pasado partió o el anteaño la querida Montalcini, que era neurocientífica y murió a los 103 y siguió investigando y haciendo docencias hasta los 103. Entonces, ¿qué es? Es que lo que llamamos vejez, que es la parte que en general nos atemoriza de la vejez. Hay dos partes, Rosita. Una es el deterioro. El deterioro, la mayor parte no se da por la vejez, se da por la dejadez. Y si no son argentinos los que escuchan, les explico que dejadezer es dejar que las cosas sucedan. Entonces, uno come cosas espantosas para el cuerpo. Y cuando alguien le dice, pero mira que tenés alta presión, no comas esos snacks, esos chisitos, toda esa grasa, tenés colesterol, de algo hay que morir, te contestan. Pero ese diálogo hay que morir, sí, por supuesto, quiero avisarles a todos que todos vamos a morir, era otra noticia que tenía para dar. El punto es cómo uno hace para forjar la propia vejez, desde cualquier edad. O sea, yo cada día soy consciente de que estoy fabricando con lo que como y lo que hago el cuerpo del año que viene y del siguiente y del siguiente. Y en este momento estoy preparando, si vivo, el cuerpo de la década de los 60. Y eso me ocupa. Me ocupa cuidar la piel, me ocupa tomar agua, me ocupa tener una vida con una alimentación sana, me ocupa salir a caminar. Todas esas cosas que dicen para la salud de cualquier edad. Si uno llega viejo, todo roto, en general es que cuando tenía 40 seguía fumando y no hizo nada. O sea, hoy el que fuma, la mayoría fuma porque quiere. O sea, hay muchas maneras de dejar de fumar. Y en general resolvemos, para ir envejeciendo, con una pastilla lo que podríamos resolver viviendo más sanamente. Entonces, tengo colesterol. El médico le da la pastilla para el colesterol. Lo que hace la persona es comer el doble de la basura que comía, porque como tiene la pastilla para el colesterol, entonces queda como autorizado a comer espantosas cosas que van a producir de todos modos un cuerpo espantoso a los 60, a los 70, ni que hablar a los 80. Entonces, la vejez en parte la producimos nosotros y lo que en la mayor parte se llama vejez es que nos hemos abandonado a nosotros mismos. No hemos forjado nuestra mayoría de edad. Entonces, nos cuesta agacharnos. ¿Por qué nos cuesta agacharnos? Porque no nos agachamos. Entonces, lo digo como buena sedentaria. Mi osteópata, por ejemplo, debe tener ahora 75. Él anda hace 12 kilómetros en bicicleta todos los días, por ejemplo. Y hace gimnasia todos los días, que yo no hago. Y hace una alimentación mínima y pulcra. Entonces, mirando hacia los mayores, que envejecen bien, ¿qué es lo que vemos? Vemos que cuidan su salud, pero la han cuidado ya antes. De todas maneras, si alguien tiene 50, 60, 70, y está escuchando, hoy es el día para comenzar. Para comenzar a que el cuerpo quede flexible. O sea, yo la veo mamá sacando yurros en el jardín, se arrodilla en el jardín y por una hora saca las malas hierbas del jardín. O sea, hace tarea física, cocina, sale, tiene vida social. O sea, la vejez la fabrico yo. Pero me gustaría ir, Rosita, no sé si tenés algo para este momento, hacia el núcleo de la angustia. Bueno, dicho todo esto, hacerse cargo del envejecimiento de uno es hacerse cargo también biológicamente. Biológicamente, yo no sé, yo me muevo, yo cuento a los que, no soy el ejemplo mundial, soy el caso más cercano a mí. Por eso suelo hablar de mí. Yo no como carne ni fiambre ni nada de eso desde los 22 años. Y cada vez que me muevo a hacerme un chequeo, el médico en cuestión me dice, esto es por la alimentación que vos tuviste toda la vida. El último chequeo fue hasta tomografía de ojos para ver cómo los tengo, porque los uso mucho. Y me decía la doctora Arana de Luján, mira, no precisás lágrimas, yo uso mucho pantalla, por la alimentación que tenés. O sea, tenés bien las cornes, por la alimentación que tenés. O sea, muchas verduras, poco azúcar, pocas harinas, nada de carne. Todo eso ha hecho que tengas los ojos bien. Uso anteojos, pero mis ojos estructuralmente están bien. Entonces, me llama la atención, voy al ginecólogo y lo mismo, ah, es tu alimentación, es tu alimentación. Y son todos médicos que no son, yo no voy al club de los vegetarianos, voy a los lugares normales, comunes, para chequearme. Entonces, hoy en día, uno no puede alegar no haber estado informado. Pero no tengo voluntad, Virginia. Bueno, envejecer rompiéndote todo, ¿qué va a ser? O sea que, bueno, uno puede decir, bueno, me dejo llevar por el crecimiento de los años y dejaré ahí que vengan toda la decrepitud. Pero la verdad es que la decrepitud no tiene que ver con el paso de los años. O sea que, bueno, en últimas instancias, en la parte que sigue, invito a ver en YouTube Juventud Acumulada. ¿Qué es eso, la vejez? Juventud Acumulada son capítulos de la TV pública donde se han hecho entrevistas a personas famosas de la Argentina que han sido, han sido, digo porque el programa creo que no está más, que siguen activas, que siguen haciendo, que siguen cultivando su pasión. Y personas anónimas, como mi mamá, que no es tan anónima después de eso también, ¿no? Ponen Eugenia Tonsky y van a ver cómo vive en ese momento una señora de 81, creo que tenía mamá, 82. Entonces, ¿cómo es la actitud hacia la vejez? Pero me gustaría ir hacia el núcleo de la angustia de la pregunta de la mamá de esta escuchante. Rosita, ¿querés ayudarme con algo para el pase hacia la segunda parte de la columna? Te voy a ayudar con dos cosas. Primero, diciéndote que no va a haber corte. Sí. Ah, bárbaro, seguimos de largo. Exactamente. Y segundo, recuerdo algo que nos decía Adriana Curcio, que uno no debe naturalizar lo que le pasa, sabiendo que hay herramientas que se pueden utilizar en favor de lo que nosotros queremos lograr. Totalmente. Y Adriana Curcio es una de las personas que ayuda en mi salud con la ideoterapia de colon, asesoramiento nutricional. O sea, tomar responsabilidad sobre el cuerpo y decir, la verdad, no me puedo estirar. Bueno, no tiene por qué ser normal que yo no me pueda estirar. A ver, tengo arrugas. ¿Es normal tener arrugas a medida que me dejezco? Claro que sí. Pero tendría que evaluar, además, si estoy usando protector solar, si hidrato mi piel, si tomo suficiente agua, si como suficientes frutas y verduras, si no fumo, si me oxigeno caminando. Porque eso no se tapa con maquillaje. Lo que hoy uno ve es... Yo te diría, ya que no tenemos el intervalo, me encanta poder seguir de largo, entonces. Entonces, vemos dos cosas. Yo veo envejecer con gracia a la persona que empieza, a medida que los años pasan, a ser cada vez más libre. ¿Más libre de qué? Más libre de lo que su familia le decía. Más libre de la mirada social. O sea, me da penita cuando veo... Tengo que ser prejuiciosa acá. Soy prejuiciosa en este punto. Cuando veo el varón que se tapa las canas, y uno ve un varón mayor y anda con todo tapado, ¿no? Entonces, mucho colorante, mucho colorante. No sé si será todavía nuestra cultura. Y veo el varón que envejece con elegancia. Veo el varón y la mujer, perdonen con mis prejuicios, patéticos, que uno los ve cada vez con más botox. Que es lo que se usa ahora, 2019, para las arrugas. Cada vez con más inyección de colágeno. Y una vez... Perdón, un rostro en lo que yo he visto cada vez más parecido a los Muppets, a marionetas, a irreales. Entonces, uno los ve y digo, ¿qué mira esa persona cuando se ve al espejo? ¿Qué mira cuando se hincha los labios de esa mujer para parecer más sensual? ¿Qué mira? Y miro la belleza de Meryl Streep, por ejemplo, la actriz de Estados Unidos, ¿no? Que dice, bueno, envejezco con gracia. Miro a Jane Fonda, algún retoque tendrá, pero esa mujer sigue haciendo yoga, sigue teniendo una dieta sana. Y uno ve un rostro de una vejez preciosa, como la de Robert Redford. Y uno ve todas sus arrugas y digo, ¡qué lindo hombre! ¡Qué hermoso hombre! Debe tener como 80 años, sigue siendo hermoso, Clint Eastwood. No sé, uno va viendo que la persona es cada vez más libre de la mirada ajena. ¿Por qué tenemos esa angustia ante la vejez? Si tenemos angustia ante lo discapacitante, hay que ser previsor, en todos los sentidos, inclusive el económico. Hay que ser previsor, diría en esto, Rosita. Si vamos a ser longevos, se nos van a morir amigos. Y hay que ser previsor y hábil en descubrir nuevos amigos, de nuestra propia edad y de otras edades. Acrescentar nuestra vida social hace tener una vejez más plena. Tener nuevos aprendizajes. Yo cada vez veo que cada vez hay más alumnos online que tienen más de 60 y más de 70. Ni más de 80. Porque aprenden los nuevos lenguajes. Aprenden a usar WhatsApp. Aprenden a usar la computadora. Decir esto no es para mí, porque es una computadora. Es generar una vejez desgraciada. Aprender a usarla. Aprender a no criticar los tiempos en que vivimos. ¿Qué es una persona que envejece patéticamente? Alguien que se queja del tiempo en que vivimos. Que ve como peor la juventud que tenemos. Que la critica. Y que siente y dice cosas como, en mis tiempos. En mis tiempos las cosas eran diferentes. En mis tiempos. Yo recuerdo a Mafalda diciéndole a su papá. Que empezó diciendo, en mis tiempos no sé qué cosa. Y Mafalda le pregunta, ¿qué papá? Esto todavía, ¿ya no son tus tiempos? O sea, estos son mis tiempos. Estos tiempos, esta juventud de ahora. Bueno, mucha juventud de ahora es la que se está moviendo para salvar al planeta. O sea, la juventud de ahora está noticiada. La juventud de ahora tiene idea política. La juventud de ahora. Yo amo a la juventud de ahora tanto como a los viejos de ahora. Amo cuando una mujer dice, yo no me tapo más las canas. Yo no me hago más planchita del pelo, que es cancerígeno. Mi pelo es lacio, pues me lo dejo lacio. Mi pelo es rizado, pues me lo dejo rizado. Me lo dejo largo, me lo dejo corto. Me lo dejo como me da la gana. Y no ando vistiéndome como una edad muy anterior. Me visto con la ropa que me calza bien. Me visto, me gusto así como me veo en el espejo. Tengo sobrepeso innecesario, no genético, pues camino para no tenerlo. Tengo estrías, bendita sean, significa que tuve hijos, por ejemplo. Yo la veo a mi madre diciendo de sus arrugas, bueno, me las tengo bien ganadas. Y yo le pregunto a mamá, ¿cómo te ves frente al espejo? Me gusto, me gusto así como me veo. Me veo tanto mejor que años atrás. Entonces, así como tips que hoy se dicen, Rosita, ¿querés que vayamos a eso? Me parece muy buena idea. Y te digo más. Estoy de acuerdo con Eugenia en no volver el tiempo atrás. No volver el tiempo atrás. ¿Cuándo una persona empieza a tener la exclusión de la vejez? Digamos, hay una exclusión de la vejez en general cuando alguien está ya gastado su cerebro y no puede otra cosa más que recordar el pasado. Entonces, allí hay que tener paciencia y la persona, bueno, neurológicamente está deteriorada y solo tiene su pasado. Y hay que tener paciencia y compasión. Ahora, con la persona que, con el cerebro que tiene, podría fabricarse un presente. Verdaderamente yo les corto el chorro. Ya la contaste, ya lo contaste. O sea, contame qué estás leyendo. Contame qué película viste anoche. Contame qué cosa interesante hiciste esta semana. Entonces, un tip es fabricarse un presente. A medida que uno se vuelve mayor, fabricarse un presente. Entonces, cada vez más hay gente mayor que toma cursos, que va como oyente a las universidades, que termina la escuela secundaria, que llena las bibliotecas, saca libros y lee, que genera grupos de lectura, que genera grupos de mujeres para leer, mujeres que corren con lobos. Entonces, tienen cosas para decirse. Y considero, con todo respeto, han hecho mis compañeros, promoción 79 de la Escuela de Comercio, un chat de exalumnos, promoción 79. Y lo estaba viendo porque no he sido invitada, porque saben que no voy a estar. Con todo respeto, compañeros, si me escuchan. Y lo veía con una compañera, con quien sigo siendo amiga y que adoro. Y veía, y yo digo, qué patético, ¿no? Solamente tener el presente para recordar el pasado. O sea, tener el presente para recordar el pasado es un desperdicio. Te acordás cuando esto, cuando lo otro, te acordás cuando... ¿Cuánto puede durar esa conversación? ¿Por qué mi madre tiene tanta vida social? Porque es una vieja piola. Dicho en términos porteños, una vieja piola sería una mujer mayor, y en ese caso vieja no es un apelativo que desprecia a la persona, sino que es copada, como dicen los chicos. Te habla de un montón de cosas. Si ella se metió a internet a ver cómo se hace el dulce de no sé qué, y chatea, se reúne por Skype y toma mate con una amiga que tiene en Córdoba que la hizo a través de Facebook. O sea, es una mujer ayornada, es una mujer actualizada. Entonces, fabricate un presente porque no hay nada más patético que un viejo no deteriorado o una persona no deteriorada, que lo único que hace es hablar del pasado. Hablá de presente, informate, estudiá, aprende un idioma, porque además eso va a mantener fresco tu cerebro. Pero, si nunca hiciste terapia, otro tip, no te estoy hablando a vos, sino a nuestros escuchantes, si nunca hiciste terapia, a cualquier edad, hace terapia para resolver el pasado. Porque llegar a los 70, a los 80, con que mi mamá no me quiso, mi papá no me abrazó, es cierto, a mí, la verdad, mi papá no me abrazaba, no me decía te quiero, a veces me duele todavía. Pero quedarme con eso, como motivo de conversación, cómo no ser patético es el punto, no cómo no ser viejo. Cómo no ser patético a cualquier edad. Entonces, bueno, una de las cosas es quedarse aferrado al pasado, y para eso a veces hace falta terapia, porque aferrarse al pasado es lo que la vida me dio, todos los dolores, porque yo enviudé, porque mis hijos, cuando yo era chica, y lo que la vida no te dio. O sea, porque yo hubiera necesitado que mi madre, no sé qué. Bueno, me dio esto y no me dio lo otro. Hacemos un balance y cerramos acá, estamos en déficit de tal cosa y en superávit de tal otra. Listo, ahora fabricate una vida. La angustia deviene de la mirada de los demás, Rosita. La mirada de los demás, y esto lo digo para cualquier persona de cualquier edad, tiene un peso fatal. Y si yo vivo la mirada de los demás, diría que encarné al cuete, se dice en nuestro país, encarné inútilmente. Nadie de nosotros encarnó para agradarle a la gente. Nadie de nosotros encarnó, consiguió un cuerpo, vino, sabrá Dios desde dónde, la vida sagrada que encarnamos. Levante la mano quien crea que encarnó para ser aprobado por los demás. Y si no creen en la encarnación, no importa. Uno cría un hijo, le da instrucción, aprende a hablar, a leer, crece. Realmente, ¿realmente los que han tenido hijos los han parido para que gusten a los demás, a esos hijos? Seguro que no. Entonces, aparecen dramas de trastornos alimentarios. Empezamos a maquillarnos para que no se note. Inclusive, las revistas de... Me puse a mirar las revistas que dan consejos para las señoras y los señores. No te maquilles en demasía, porque se nota más la vejez. No te maquilles. O sea, cuando uno se empieza... Yo la otra vez que tuve un baile, una fiesta de disfraces, empecé a explorar cosas que nunca había usado. Y sí, desde lejos el rostro se ve mucho más atractivo, pero desde cerca se notan más las arrugas, cuanto más maquillaje uno se pone. Y mirando las fotos veo, veo cómo se notan las arrugas de los labios y todo lo demás. Y digo, bueno, voy a encontrar un punto intermedio de cuál es mi manera de embellecer mi rostro. Con las pestañas, con un delineador moderado. Esa es mi manera. Pero les cuento que las revistas de moda también dicen eso. ¿A dónde se llega cultivando una... Forjando nuestra vejez? O sea, tomando participación activa con el cuerpo de los 60, de los 70 y la mente. Primero, cuando empezamos a decir, esta es juventud perdida. Porque los jóvenes de ahora. Porque en mi época, estos... Hay textos que uno los encuentra en la época de florecimiento de la Grecia Antigua. O sea, los mayores diciendo que la juventud está perdida. Yo me acuerdo cuando el primero de nuestra familia, el primer joven de nuestra familia masculino, se puso el primer aro. Los varones no usan aritos. Rosita y yo nos hemos criado, tenemos más o menos la misma edad. En una época, les cuento, que los varones no se saludaban con un beso. Fue raro empezar a ver que se daban un beso a los varones. Entonces, y era como decir, ¿se dan beso a los varones en la mejilla? Y sí, se dan beso a los varones en la mejilla. Y sí, todo lo que no sea mentira, está bien. Está bien que una mujer tenga pareja con otra mujer. La verdad, el amor viene en distintos envases. Está perdida nuestra juventud por eso. Yo diría, está ganada una juventud que ame. Una juventud que cuide a las personas mayores. Que tenga ganas de escuchar lo que le está pasando a una persona mayor. Que no sea, no sabe, me duele la costilla acá y me sacó una muela en el dentista. O sea, ¿quién tiene ganas de escuchar a alguien que solamente habla de sus problemas, de lo que puede o no puede? Volvernos personas interesantes a medida que los años pasan. Sobre todo para nosotros mismos. Y eso se hace cultivando aprendizajes nuevos y estando con gente interesante. Entonces, los viejos vínculos, no necesariamente hay que cultivarlos porque juntos hicimos el servicio militar, juntos hicimos la primaria, la secundaria. Por ahí es un embole. O sea, algo aburridísimo. Estar con gente interesante. Y en general eso se hace aprendiendo nuevas cosas, yendo a lugares donde nos llenemos de endorfinas, a lugares donde se juega, talleres de la memoria, talleres alegres, talleres de salsa, lo que sea. Que nos permita jugar con el cuerpo. Que nos permita sentirnos orgullosos de ser sobrevivientes. Un día, no me acuerdo, luego mamá dirá, un intendente de Luján vino a Opendor. Pucha, si vos te acordás del nombre, me encantaría decirlo. Es una anécdota de mi madre. que le dijo a mi madre, ¿y usted todavía está viva? Así, porque había venido una vez a Opendor, que es parte del partido Luján, y bueno, mi madre vive en Opendor, y había venido el señor intendente, y a la siguiente vez que vino, mi madre tenía varios años más. Apareció. ¿Cómo? Y apareció Eugenia. Ahí apareció Eugenia, claro. Bueno, y le dijo, usted todavía está viva, y mi mamá le contestó muy orgullosa, vamos a ver si usted llega hacia mi edad. Lo que encontré hoy en uno de los journals, Redondeando Rosita, sobre el tema de ir envejeciendo, sentirse orgulloso, orgulloso de que los años pasen, orgulloso de todavía poder estar vivo, de todavía pensar, de tener acción comunitaria, de estar en los grupos de ecología, de hacer activismo por internet, o sea, nunca jamás decir, no, eso es para mí, la verdad que no lo entiendo, al celular, no entiendo el WhatsApp, no lo entendés, aprendé, eso, toma un curso de internet para gente que no sabe usarla, aprendé a moverte con Google, toma cursos online, hay cursos gratuitos, hay cursos de bajo arancel, hay cursos en otros países, hacete amigos, estate vivo, porque el futuro te va a pasar por encima, si no seguís el ritmo, entonces, tomar lo siguiente, tomar lo siguiente, una de nuestras asistentes, que tiene 30 años en el centro transpersonal, Rosita, Sol, querida, a medida que nos fuimos conociendo, a ella le fue tomando, produciendo mucha gracia, como yo estaba, muy actualizada de la tecnología, porque bueno, yo trabajo con tecnología, y bueno, ella ha sido medio resistente a la tecnología, y se fue limando a medida que yo le decía, necesito saber cómo se usa Instagram, nos instruyó en Instagram, la señora que limpia la casa de Sol, se hace así, se hace así, está muy lindo, porque pones la foto, y haces esto y lo otro, o sea, instruirse de lo que viene, y además tener, diría, redondeando, Rosita, tener incidencia directa, en nuestra época, una persona mayor, se vuelve desestimable, cuando solo habla del pasado, cuando dice que no entiende, y cuando solo añora, añoranza, es como la tarjeta, yo digo la tarjeta, quejese, añorese, es otra tarjeta, como la tarjeta sube, uno puede estar añorando, ponele 10 minutos al día, y es caro, 10 minutos al día, me dedico a añorar, 10 minutos al día, me dedico a quejarme, si me gasté los 10 minutos, cierro la boca, entonces, a partir de ahí, empiezo a hablar de cosas interesantes, y si no las tengo, las busco, entonces, buscar cosas interesantes, nos vuelve personas interesantes, y nos vincula con gente interesante, quedarnos con gente, que solo añora el pasado, y solo se queja, nos vuelve personas, añorantes, quejosas, y disconformes del presente, ¿quién quiere estar con gente así? Pero, por último digo, Rosita, la gente, si nos vamos creciendo, volviendo grandes, y somos quejosos y añorantes, la gente sí se va a ir yendo de nuestro alrededor, pero hay algo más peor que eso, más peor, más peor, es lo que hablo, es que nosotros, vamos a estar con nosotros todo el día, entonces, ser para nosotros mismos, quejosos y añorantes, nos volvemos insoportables para nosotros mismos, en tanto que, estar en permanente inquietud, como esta Montalcini, búsquenla en Google, Montalcini se escribe, no me acuerdo ahora el nombre de Pila, esta mujer, siguió viva e interesante hasta el final, investigando, ¿qué? El cerebro, y conservó su cerebro, vivo hasta el final, entonces, mientras la persona se mantiene joven cerebralmente, aprendiendo cosas nuevas, mantiene lucidez, mantiene atención, mantiene memoria, entonces, si lo que tememos es la mirada ajena, el encoge, hay un ejercicio que es maravilloso, uno lleva los hombros hasta las orejas, y los vuelve a dejar caer, los vuelve a llevar hasta las orejas, los vuelve a dejar caer, y el mantra, es un mantra muy antiguo, que en italiano se dice, me ne frega, y en español se dice, ¿qué me importa? ¿qué me importa? Me encojo de hombros y digo, ¿qué me importa la opinión ajena? ¿qué me importa? Me dejo el pelo largo y canoso, ¿qué me importa? Me dejo esto, ¿qué me importa lo que demás digan de cómo yo vivo a los 60, a los 70, a los 80? Volverse libres, hacerse libres a medida que maduramos y envejecemos, y honrar la vejez, porque eso nos prepara para ver la vida con una perspectiva que los menores envidiarían. Los menores, los de 30, los de 40, envidian a la gente mayor que está de vuelta, y le piden consejo cuando no se vuelve una persona quejosa y añorante. Así que eso más o menos, Rosita, ¿querés redondear vos con algo, por favor? Sí, recordando que dos cosas tengo, tengo una buena noticia, he recuperado la normalidad de la audición contigo. Maravilloso. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, el nombre de Montalcini es Rita Levy. Rita Levy Montalcini, gracias, gracias, qué producción. Rita Levy Montalcini, búsquenla, googleenla. Descubrió el primer factor de crecimiento conocido en el sistema nervioso, investigación por la que obtuvo el premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1986. Maravilloso. Bueno, premio Nobel, estamos hablando de una premio Nobel, mujer, y que además se le indicó por su época que cómo iba a estudiar, estaba destinada a aprender piano, costura, y todas esas cosas que una buena mujer de esa edad, una niña, tenía que aprender. Y ella dijo, me nefrega, no me importa, se encogió de hombros y dijo, yo voy a forjar mi destino. Por último, redondearía Rosita con prestar mucha atención a qué valor le damos a la mirada que los demás tienen de nosotros. Y cómo, hay veces en que, así cuando uno ve, hubo un dicho de, digamos, era una manera de decir, de alguien que hace demasiado esfuerzo para mostrarse joven de un modo inadecuado, o sea, con la ropa inadecuada, realmente nos volvemos ridículos. Ridículo es, ya que nos importa la mirada ajena, ridículo es que los demás no se rían de nosotros. Y cuando, la verdad que a mí, la celulitis que tengo no me da para mí ni falda. La verdad que no, no luzco unas lindas piernas. De todos modos, sí, por ejemplo, voy a la playa si tengo que ir a la playa, con celulitis y todo. Porque, ¿qué hace falta para tener un buen cuerpo para ir a la playa? Dos cosas. Una, que haya una playa. Dos, tener un cuerpo. Eso es todo. Si tenemos un cuerpo, podemos estar agradecidos. Si envejece, bien orgullosos. Yo por lo menos llegué. Y no ridiculizarnos a nosotros pretendiendo vestirnos como los jóvenes de esta época, sino decir, me gusta esto, me veo bien. Y a lo mejor a alguien le gusta andar con minifaldas y celulitis. Fenómeno. Fantástico. Pero no querer ser más joven de lo que uno es. Porque, la verdad es que disfrutar del crecimiento es posible. Implica una participación activa en el envejecimiento. Y yo, en este momento, les pido a todas las compañías que venden, como si me escucharan, ¿viste? Que venden productos que no sean anti-age. Que sea pro, pro, pro un envejecimiento saludable. Y la palabra envejecimiento no es nada, nada espantosa. Estoy envejeciendo. Bendito sea. Bendita sea mi vejez. Mi envejecimiento. Como los buenos vinos. Bueno, Virginia, la verdad que ha sido un tema por demás de sustancioso, creo, para todos. Porque, como vos dijiste, la noticia es que desde que nacemos comenzamos a envejecer. Sí. Así que, a cualquier edad que alguien tome esto, por ahí le sirve. Yo fui consciente de esto a los, más o menos a los 30. Fue la única, la vez que dije, ups, como no me interesaba la maternidad, para muchas mujeres sí lo es, digo, bueno, tengo que cuidar, armar mi cuerpo de los 40 y armar mi cuerpo de los 50. Y bueno, ahora estoy armando el cuerpo de los 60 que va a estar hecho con lo que yo coma, haga o deshaga en esta edad. Así que, tenemos un cuerpo. Muchos no llegaron a la edad que tenemos. Bendito sea que estamos aquí. Gracias, Virginia. Gracias, Rosita. Nos encontramos. Un abrazo muy grande. ¿Querés decir el teléfono para pedir temas? Sí, la tengo acá a Andreita que es la que se ocupa de dar los teléfonos. Los que quieran tomar nota. Sí, para proponer temas para la licenciada Virginia Gawel, lo pueden hacer al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 Buenísimo. Quien no pudo tomar nota, buscan las columnas anteriores en YouTube. Están con mi nombre y por el tema. Y además, hay una recién, recién subidita ayer que es una videoconferencia sobre Enneagrama. Los que tengan ganas de ser notificados para las videoconferencias gratuitas pueden ingresar al muro de Facebook del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Le ponen me gusta y cada vez que hacemos una conferencia, una videoconferencia que las haré cada vez más seguidas, se les avisa. Está transmitiendo en vivo. Así que, bueno, serán bienvenidos. Un beso grande a todos. Igualmente, Virginia. Gracias, equipo. Gracias, Rosita. Gracias, escuchantes. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. Adiós. ¿De qué hablábamos hoy? De Envejecer con Gracia con la licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, Virginia Gawel.